Ha llegado el momento, mi gente bonita, de reaccionar, ver y analizar las interacciones de leyendas de la actual temporada Porque las de la temporada pasada quedaron buenas, pero la verdad es que ya las últimas que metieron quedaron muy raras O sea, la verdad, sigo sin entender cómo Loba le aconseja a este de Octane que no busque venganza O sea, es lo más irrelevante de la historia y lo más ilógico de la vida, pero bueno Vamos a ver qué hay en estas nuevas interacciones Recuerden que lo que vamos a ver en este video es gracias al pana Daniel Ojo, las primeras interacciones así chidas son entre Ash y Horizon Tiene sentido, dado que esta temporada va a estar centrada al lore de Horizon Pues tiene sentido, nada más que me intriga mucho qué clase de cosas se podrían decir Esta mujer robot con esta mujer espacial Pues venga, vamos a ver estas interacciones Me ofreces chatarra en lo único que piensas, como los restos del museo No, si le tiró a m***ar, le tiró a m***ar a la Horizon Que yo sea, la verdad, soy Team Horizon La verdad, o sea, es que el lado insensible de Ashley Reed, que es Ash La verdad, a veces sí me saca un poquito de quicio Y me cae mal, la verdad, me cae un poquito mal Ash Tratándose del tema del lore de Horizon Pero bueno, está bueno Me viene bien Estás más distraída de lo normal ¿Qué ha captado tu atención, doctora Somers? Pues me vendrá bien Pero no es lo que buscas Parece que está detrás de un cristal Esto está bien Pausa Sí, definitivamente Ash ya se dio cuenta que se estaba fijando en lo de la dona esta que utilizó Jack Cooper El guantelete del tiempo Yo creo que voy a mover un poquito mi cámara Porque aquí siento que estorbo un poco Yo creo que ahí ya no estorbo, ¿no? Ahí nos vemos bien Creo que ahí ya estamos perfectos, ¿vale? Venga, a seguir con esto Pero el dispositivo que llevas en la espalda es impresionante Se fijó en el dispositivo que lleva en la espalda O sea, sabe que hay algo relacionado con los titanes Oh, ¿esto? Estaba por ahí Aceptable, pero común El dispositivo de tu espalda sí es algo raro Seguro que has visto muchos de estos Hasta un monarque de cerca Muchas gracias ¡No mames! Lo dijo, lo dijo, lo dijo Sí Hasta un monarque de cerca O sea, pobrecita Conduit Sin querer Pues sí, se pasó a ofender a la Ash Porque literalmente un monarca Fue el que le quitó la vida Por segunda vez Jujá, jujá, jujá Jugué el modo campaña del Titanfall 2 Si hay algo que no comprendo ¿Ese guantelete sirve para saltar en el tiempo O es desfacerse en el tiempo? Se supone que el guante te permite viajar al pasado Y después regresar al presente El problema es que es riesgoso Porque, por ejemplo, este piloto Anderson Se quedó atrapado entre ambos universos Y por eso cuando lo encuentras Está literal a la mitad de un edificio Porque se perdió ahí Y de hecho lo enseñan en una cinemática Donde llega un piloto Lo descubre que está haciendo algunas cosas infiltrado Y se empiezan a pelear Y este cuate se desaparece nada más Y ahí le dieron cuello A ver, vamos a seguir viendo estas interacciones Ahora entre Conduit y Gibraltar O sea, obviamente no vamos a No vamos a shippearlos Porque, pues aquí, Gibraltar es O sea, es gay, si lo podemos decir así Pero que lo diga Gibraltar Se oye cagado Se oye cagado Eso significa que va a haber Una muy bonita y buena amistad aquí No, Gibby no quiere con Conduit Gibby es... Le gustan los hombres Exactamente lo que necesitaba Makoa, ¿cómo lo sabes siempre? Ya sabes que haría lo que fuera por la familia Oh, gracias colega O debería decir, gracias hermana Oh, no hace falta que me des las gracias Un crack el Gibraltar Gracias Ro Te lo agradezco mucho De verdad que no tienes nada que agradecerme Aquí enseñé a Nathaniel a recargar un subfusil en menos de 4 segundos Era un crío y me sentí orgullosísimo No sé qué clase de interacción es esta Me imagino que es alguna interacción en Thunderdome o algo parecido Pero estuvo bueno eso, eh Eso quiere decir que entonces Nathaniel sí está entrenado O sea, aparte ya nos lo habían mostrado en una cinemática donde literalmente se papeó a los guardias de Eduardo Pero a ver, sigamos Nuestra paternidad es muy diferente Es divertido ¿Cuántas más? ¿Y Pathfinder qué? O sea, ¿sabe que tiene a un mini yo? Sí Pero nunca ha tenido contacto con él Pathfinder es Él es la forma de vida definitiva Ese c*** le sabe Pero sí O sea, me gustó mucho Me gustan mucho las interacciones en general Entre Ballistic y Newcastle, ¿saben? Sí, son muy dentro de su propio contexto Padres Pero definitivamente se nota que Uno enseñó a su hijo de una forma Y otro tuvo una educación muy diferente con sus hijos Continuemos Divertido ¿Cuántas más Ramparts haya en el campo de batalla, mejor? Deléctate la vista, gran hermana ¿Cuántas más Ramparts haya? Quiero suponer, no sé si se acuerdan hace muchos años La neta sí me mamé con esa teoría de que existían múltiples leyendas de la misma Esa teoría hoy en día ya se ha perdió valor Pero con Ramparts al parecer se refiere a las skins o las armas que ya modea ¿Ven qué? Por ejemplo, me parece que la Flatline, la Wingman No recuerdo si la 99 y también la G7 Scout Tienen skins que ella hizo Bueno, a eso se refiere al parecer Y dato que a lo mejor muchos de ustedes no sabían La Nemesis fue creada con base a los planos que Ramparts hizo Pero que fueron robados por la Big Sister El resto lo hará Vale, ahora sí que sí Una Ramparts en cada mano y a montar un buen pollo Gracias por esto y por devolver la electricidad a su otamo Ojo, ya tenemos interacciones en donde mencionan la ciudad de Suotamo Es el próximo mapa para quienes no sepan Que se supone debemos recibir la próxima temporada Venga Espero que sea suficiente Tyrion, no te preocupes El electrodistrito volverá a iluminarse pronto Están dejando el terreno planísimo para poner los cimientos y construir lo que se viene, mi gente Gracias por esto y por devolver la electricidad a casa Claro, no podemos dejar a Mystic a oscuras Ojo, ojo, mencionó a Mystic la madrastra de Mila Cripto y Alexander Knox O sea, Caustic Gracias Según mis lecturas Los sistemas de recuperación de energía funcionan Los apagones de Suotamo deberían acabar pronto Sí Espero que lo consigas Merci La torre funciona El electrodistrito no sufrirá mucho más Gracias Cuanto antes mejor Granada de fragmentación aquí ¿Quién sabe cómo vayan a implementar el próximo mapa? Pero por lo que entiendo Como que están recuperando la energía ahí Me imagino que algo va a pasar Y van a tener que como que Desalojar la ciudad Y por algo van a poner ahí los nuevos juegos Apex O quién sabe qué vaya a pasar Walter, te gustaba volar cosas, ¿verdad? Granada de fragmentación aquí ¿Tu favorita, Walter? ¡Oh! Ojo, eh Está buena esa interacción al parecer Si Bloodhound marca las granadas Le menciona a Walter Bueno, a Fuse Esa pequeña línea Eso es algo nuevo Creo que hasta ahora han hecho Mil más de estas Y habrás pagado la mitad De tu cuenta de reparaciones Parece ser que soy tu mejor cliente Gracias Pero no te creas Que tu cuenta se recorta Te aburrirías sin mí Eso valdrá algo, ¿no? ¡Ojo! Para los que no sepan Rampart también se dedica A darle mantenimiento Mejorar Este Reparar el El jetpack de Valkyrie Para los que a lo mejor no lo sabían Gracias ¿No lo has modificado Para que dispare fuego o algo? Parece mentira, Rami Ya puedes despedirte Del descuento de amigos y familiares Paloma oxidada ¡Oh, Rami! ¿Esto es gratis? Estará roto Cuidado colega O la próxima vez Los propulsores acabarán Tan hechos polvo como tú Muy buenas interacciones Al parecer Rampart y Valkyrie Van a tener una muy bonita Relación amistosa No necesariamente Tienen que ser pareja Pero se vienen Cosas interesantes Por algo hay esa Están como retomando Esa amistad Que hace mucho No mencionaban Ah Me gustaron estas interacciones Muy bonitas La verdad Excelentes Gracias